Muy buenas a todos, aquí Kairos se está emitiendo desde un monasterio en el Tíbet. Otro capítulo más, Uncharted 2, el reino de los ladrones. En el anterior episodio pudimos ver y escuchar el último deseo de... Vale, de Shaffer. El último deseo era que teníamos que parar a Lazarevic porque iba tras la piedra... La piedra, no, la piedra... Chindamani. Debe ser poderosa ya que Hexhiscan y ese tipo de personas, conquistadores ya de por sí, tenían solo un fragmentito de nada. Ahí está la torre. Imaginaos lo que pueda hacer. ¡Pah! Un simple... O sea, y ahora Pedrusco hace eso. ¿Qué dices? Otro menos. Otro menos. Y otro menos. O sea, le he golpeado quedó en la esquinita, o sea, le he dado el abdomen o las costillas o cómo funciona esto. Empezamos bien, ¿eh? Vamos a llevarnos bien. Obviamente por aquí como que no es. No tenemos que ir por aquí. ¿Aquí? Vale, es de aquí. También vimos a nuestros amigos los chupacabras. Para mí, a mí no me jodas. Eso es un monstruo que es un chupacabras. Oye, no me engañáis. El monstruo del Tíbet. Vamos a dejarlo en el chupacabra. ¡Me queda cuenta! ¡Te he pegado en el casco! ¡Ya está! ¡Hala! Escalerita. Y subiendo. La música es impresionante, de verdad. Las bandas sonoras de Naughty Dog, ya de por sí. No sé, a mí me parecen impresionantes. A mí. Que a vosotros no, puede ser. Puede ser que nos parezca tal. Pero es que a mí... La piel de gallina, cada vez que la escucho. Encima con los cascos, que se escucha muy... Todo más... Todo mejorado y tal. Pues como que... Vale, me he perdido. ¡Ah, no! Ya me he encontrado. Así que ahora por aquí subo. No, a ver. Si ahora vas por aquí... Sigues por aquí. Ahora subes. Y te enganchas por aquí. Como vea una mínima sombra, me cago en todo, ¿eh? Vale. Ahí. A los ninjati. Vale. Pues... Vale. Estupendo. Ahora por dónde. Por aquí nada. Vale. Eso digo yo. ¿Qué mierda disparan? ¡Ah, vale! Vale. Estoy quedando más bien sordete con la... Con los disparos. ¿No están? ¿Dónde están? ¿A dónde ha ido? Vale. Ya se ha puesto en previso. No, por aquí no. Abajo. Por aquí. Aquí. Fuera. Fuera. Por aquí nada. Fuera. Vale. Se nos ha pispado de nada. No se ha enterado de más bien nada. Vale. Otro que está ahí al fondo. Mierda. Ya está. Uy, cuando dan RPGs. ¡Madre! No entiendo por qué dan RPGs. ¡Más por culo! ¡Hala! ¡Me largo! No me largo. No lo aguanto. ¡Qué coño! ¡Corre, corre! Croqueta, croqueta. Sube. Ya estoy. Uf. Recuperado. Bueno. Recuperado un poquito la ventaja. Pero más bien poco. Que son tres armados. ¡No me jodas! Vale. Mejor esperar a que se... Vale. No sé qué ha pasado ahí. Pero gracias. Voy a ir al otro lado. A ver. No jodas que se acaban de limpiar ellos mismos la zona. Pues vale. Vale. Pues yo voy con esto, eh. Aviso. Con una Desert y con seis... Granadas. Vale. Me parece que me hacen falta dos personas. Ah, pues no. Venga, arriba. ¡Uepa! Vale, ahora. Salto por aquí. Salto por aquí. Escondo. ¿No hay enemigos? No soy a nadie, así que... O sea, yo me encargaba de buscar la daga. El Purva. Para entendernos. Y el otro se encargaba... El... El... Y... Y... Mira, ahí está. La Elena se encargaba de encontrar la entrada secreta. Te mueras. Vale, había otro. Mierda. El puto rebote. Directo. Hostias. Agáchate. O... Púbrete. Lo que vea más cómodo. ¿Alguno más? Ahí queda uno. Voy a ir apuntando. Muerto. Golpe directo. No me toques la moral, eh. Genial. Se lo dije. Siete balas de deserto. Pues muy bien. Gracias. Ya está. No. Chupacabras. Igual. Muy bien, Drake. Muy bien. Información... Que lo mismo es vital para su supervivencia, pero... No lo callamos. ¿Por qué? Porque eres muy troll. Subiendo. Y aquí no pasa nada. Estamos en calma. Joder. Silencio. Chupacabras. Son chupacabras. A mí no me engañan. Ahí. Por aquí. Cuerbecito. Cállate. Ahora por este lado. Y te enganchas. Y te enganchas. Yo no quiero enfrentarme a chupacabras de eso. Porque les meto un bazocazo y me quedo tan ancho, eh. Aviso. Yo aviso. Aquí. Por fin. Por fin. La torre. Ya está. A ver. Arriba. Arriba. Estoy harto de tanta excusa. Oiga, deme un poco más de tiempo. Es lo único que le pido. Les he dado tiempo suficiente. Les he conseguido la daga. Díganme. ¿Dónde está la puerta Shambhala? Mira, Zoran. Ambos sabemos... No he llegado tan lejos para que su incompetencia frustre mis planes. Sabemos que la respuesta está en algún lugar de esta sala. Solo tenemos que encontrarla. Mientras Drake le pisa los talones. Contratea a la persona equivocada para el trabajo. Pues sí. Menudo capullo. Intentaré calmar un poco las cosas con él. Tú, quédate aquí. A ver qué puedes hacer. Vale. Piensa, Chloe. Piensa. Eso me pertenece. Nate. Márchate, Dave. Dame la daga. Volverán en cualquier momento. Chloe, no me obligues a quitártela. ¿Cómo voy a explicarle a los que ha desaparecido? Vente con nosotros. Ya se te ocurrirá algo. Como siempre. Solo... Solo hazme un favor. Acaba con ese, hijo de puta. Pues vale. Vale. ¿Qué estoy buscando? Un dragón. Un tigre. Un león. ¿Y un gallo? No. Ahí. Mira que dibujo más bonito. Una niña. Ajá. Un hielo. Un hielo. Siendo el... Ah, es un pájaro. Fuego. Tigre. Aire. Dragón. ¿Qué mierda. Si es el dragón hielo. Pues a blanco y el león. Mierda. Vale. O sea, son los símbolos. Pero que... ¿Qué me hace falta? Seguro que puedo mover estas cosas. Ah, vale. Aquí están las piezas. Vale. Cada criatura parece... Estar asociada a un color. Vale. Triángulo. Fuego. Y el fuego es... El pájaro. El cono. Al pajarete. Tigre. Dragón. Pajarete. ¿Dónde está? El fénix. Seguro que tiene algo que ver con los grabados. Ya lo sé. O sea, o sea. El pájaro aquí. Ahí. Pum. Uno está bien. Vale. ¿Y ahora qué? Ahora el cuadrado. Cuadrado. Tierra. Y la tierra era el león. El león. El león. Ese es el dragón. El león. Ese es el tigre. El león es el que estaba se a tomar por culo. ¿Cómo pesa esto? ¿Dónde está Zully cuando se le necesita? Pues ahora mismo estará en un bar tomándose una cañita o... O bueno, una iglesia. Ya me entendéis. Seguro. ¿Qué seguro? Ahora. El... 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 Circular. O sea, en la esfera. Al agua. Y el agua es el dragón. Podría pesar un poquito menos. Y por último, pero no menos importante, la semiesfera o el semicírculo o la semicircunferencia en el tigre. Vale. Lo he soltado de mala manera. Echa para atrás. Ahí. Vale. A ver. Ya he visto antes estos símbolos. El aire es la A con la varigota. O sea, bueno, yo me entiendo. Los demás no, pero... Esta. El agua era blanca. Y blanco la A. Ya está. Era esa A, ¿no? A ver si... Es que yo no sé... Sí. Ahora, el pájaro de fuego. Era... No. 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 Sí. Era este, ¿no? Voy a comprobarlo. Sí. Y por último... El león amarillo. Cada uno se corresponde con un color, como las criaturas. Es... Para el otro lado, a ver. No. Tampoco. Sí. Ahí está. Y aquí la clavamos sin piedad. Ni las puertas abiertas. ¿A dónde conducirá? Ni idea. Pero yo voy... A averiguarlo. Y ya está. ¿Qué pasa? Vale. Una tirolina. Me cago en nada. Puto bicho. Puto bichos. Comparado con los españoles del anterior... Al Charted. Estos no son nada. Estos son nada más. Es que me parece que estos hasta piensan más que los... Que los infectados españoles. Hola. ¿Qué mierda hacen esos tiros? Los Jadis están justo encima. Vale. Que sea lo que Dios quiera. Vale. Yo tengo un RPG y... Armas que no son ruidosas. Vale. Tengo que esperar a que el del frente se dé la vuelta. Ahora. Ya está. Hablo un ojito para que no se me escuche. Igual. A ver. Es... Vale. Listo. Por aquí. O te paras o sigues andando. Ahí. Chac, chac. No. No, 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 no. Ya que tengo un RPG... Vamos a aprovecharlo por si acaso. Fuera. Fuera. Ya está. Tres RPGs. Vale. Vale, por ahí nada. Vale. Ahora lo que tengo que hacer es bajar. Ya me he encargado del RPGs. Vale. Ahora estoy dando la vuelta a ese. Lo que no sé si a los soldados estos... A los que están fuertemente escorazados... Si los pillo por la espalda los mato. Tengo mis dudas. No. Enganchate ahí. No se enteran. No se enteran. Mala idea. Hostia, tú. Ya está. Cabrones. Cabrones. ¿Me firmas? ¿Me firmas? ¿Te firmo? Pues yo también te firmo. Ya está. Es que no sabía cómo salir de ese apuro. Ahí era imposible no salir... Sin alertar a nadie. Ahí sí que era imposible. En otras circunstancias no te diría que no. Pero ahí... Con dos soldados armados... Que no siempre... Ahora qué. Ahí no puedo subir aquí. ¡Qué putada! Faith podría, pero este no. Ya está. Ya está. Uno más aquí. No, no es. ¿Dónde está? Me está disparando a alguien, pero no... Ahí estás. Pues ahí tienes. Esto es muy rico. Ha volado. Ese está muerto. ¡Toma! ¡Para ti! Ahí arriba. A ver. ¡Mira, chico! ¡Mira! ¡Oye, cabrones! ¿Cómo la han colado de esa manera? ¡Mira! Atrás ¿Cómo tengo uno detrás? ¿Cómo? ¿Cómo mierdas tengo uno detrás? A mí que me expliquen Ala Otro Vale Dos por uno Vale A ver, cojo esta ¡Quieto! Si, ya la subo por aquí ¿Eres mío, capullo? Venga, a ver ¿Dónde está? Ahí está Otro que vuela Y la torre Ah, bueno La torreta está aquí Ahora no hay nadie Me queda buen Pues en fin Tras pulir los Los enemiguetes Aunque los hemos eliminado así De una manera muy Muy rica Lo vamos a ir dejando aquí Así que Like favoritos Comentad si os ha gustado Y Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!